Buenos días, soy Eva Platero, jefa del proyecto de apoyo a las fuerzas de la ley en la lucha contra las drogas y el crimen organizado de la Unión Europea. Quería saludar a la AMAC y felicitarla por sus 30 años de existencia. Me consta que hemos ayudado en el proyecto de un buen desarrollo de la formación de jueces y fiscales del Perú. Un saludo a todos y buenos días.